Tengo mucho miedo de la guerra que el gobierno de la república está emprendiendo en contra de la obesidad en méxico porque porque tal y como nos ha enseñado la experiencia con otras guerras en otras administraciones aquí todos salimos perdiendo aquí nadie gana y un error monumental que se está cometiendo es el del tono el tono en que algunas autoridades están expresando de ciertas industrias el tono a través del cual se está perjudicando a muchas compañías con este asunto del reetiquetado y con todas estas leyendas yo creo que se trata de un conflicto mucho muy grande multifactorial que no se puede resolver ni con insultos ni con etiquetas se tiene que resolver con educación porque es muy injusto que condenemos y llamemos veneno embotellado a un refresco de cola y que no nos atrevamos a meternos con los tamales las garnachas los tacos y todas estas tentaciones que vamos encontrando en cada esquina de cada ciudad de la república mexicana ¿o tú qué opinas?